Ahí viene el ruido de tropas, vamos a... Acá viene, ya nos topamos acá con este par de dos ¿Cómo están? Acá está mi estimado Pasó y me echó un ratito en la cámara Ya vi que te puso a chambear Vamos a ver si le aprendemos los trucos Tienes que, que tiene que Aquí nos encontramos, pues celebrando el 212 El 212 aniversario de la justa El 212, sí El 212 aniversario de la... Pues ahora sí que de la independencia de México Entre comillas Entre comillas Pero bueno, mucha gente Son dignas de reconocer Hacen un trabajo enorme, de verdad Mi reconocimiento El trabajo que yo realiza no es nada fácil De verdad, de verdad Este es un trabajo enorme Mi estimado Wilmer, que ahora anda Transmisiones como lo hace José María Y como lo hace Wilmer De verdad Son personas dignas de un sorteo a placer Y de reconocimiento Mueve la cámara acá para este lado Sí, sí, como de verte Porque una pasada dejan Y sí, nos avienta por allá Carmen Carlitos, ¿cómo andas? Bien, bien, mira por aquí pasó Nuestro amigo Carlos Wilmer Y nos hizo favor de voluntariamente a fuerzas Prestarles un poquito la camarita Que para que... Que para que este... Nos echáramos por aquí unos pininos Mira, de verdad les digo yo A toda la gente que nos están siguiendo en vivo Por este lado No sé por allá que él también Le reconozco mano la labor que hacen ustedes No es nada fácil andar con un celular Y estar hablando solito Porque no encuentran uno Ni qué decirles, ni qué comentarles Curiosamente la gente luego nos voltea a vernos Y se saca de onda No sé si le ha pasado, jefe La gente voltea a vernos Porque pues obviamente Nosotros nos hacemos inmersos En la transmisión que estamos realizando Porque sabemos que hay alguien Detrás de esta transmisión Sabemos que hay muchísimas personas A las cuales estamos llevándoles Todo este tipo de información Y esas imágenes Para toda esta gente Pues tenemos que pensar En cómo conectar con ellos Y traerles Y aflorarles más los recuerdos De diferentes situaciones Como lo es hoy El Philly del 16 Donde todo el mundo participamos Y les comentaba Las experiencias De pasar de la primaria A la secundaria De la secundaria A la preparatoria En fin O sea, uno tiene que encontrar Los temas Para poder Tener conectada a la gente Y tener sobre todo Enganchada a la gente A tu transmisión Yo creo que La verdad sí es Está complicado Pero ya cuando le tomas Es muy bonito La verdad No, sí Sí, la verdad sí Es en serio De verdad Qué facilidad de palabra Tienen ustedes Porque yo tengo aquí Un ratito Como 15 minutos Y ya se me acabaron Las 100 palabras Que yo manejo Bueno, ya no encuentro Qué decirles El truco Yo creo que reside En lo que ves O sea Debes de pensar Al menos a mí me sucede Yo siempre pienso En las experiencias En las experiencias vividas En lo mío Y de esa manera Es como yo Encuentro cada cosa Veo algo Y encuentro un tema Y veo otra cosa Y encuentro otro tema Y esa es la manera Que yo vivo Y no programo pues nada Porque Pues programado Nunca salen Nunca salen Las cosas Entonces Pues la verdad Es siempre un placer El entorno Nos dicta Sí Nos dicta Hay mucho contenido Hace mucho contenido Hay mucho contenido En el cuadro Que estamos viendo Donde estamos Comisionados Parados Aquí podemos Describir muchas cosas De todos Nuestros alrededor De nuestra agenda De comportamiento De ese clima De ese sentimiento De su estabilidad Es mi cuadro Nos está presentando Ahora el interno Nos dice que nos movamos Porque si no Vamos a salir De ahí en primera plena Eso es lo que nos Nos asusté Como a mí Es lo que Nos da Pero lo que Yo es lo que Yo les comentaba Lo básico El principal Para mí ha sido Dos premisas No mentir Y no mentir a nadie Con eso La barbaridad Que diga uno Se pone un 20 aquí Para que no le guste Ni modo Sí Somos responsables De nuestras palabras Exacto Exacto, por eso siempre hay que pensar mucho antes de expresarlo, porque ya si le riega uno, ya quedó evidenciado. Ya quedó evidenciado, ni modo de cortarle, cortar eso, editarlo, es un coyote. Sí, yo creo que esa política aplica para todos, pero sí debemos de ser muy enfáticos en algo que no nos gusta. Si algo no me gusta, yo lo digo tal cual, y yo sé que queda la evidencia, pero trato de ser lo más objetivo posible y no meterme tanto en la cuestión personal o cosas así, porque entonces ya no sería nada absolutamente agradable. Pero ser lo más objetivos posible para que ustedes mismos se den cuenta de que estamos tratando de poner en imágenes lo que a ustedes les gusta y no desviar la atención, porque si nos metemos en cuestiones políticas o eso, la verdad es veramente arruinar. Si la política ha arruinado países, ¿por qué tenemos que arruinar nosotros lo que hacemos, lo que amamos, por una cuestión de desastre? Creo que nuestra función es unificar, tratar de consolidar, de sumar y multiplicar y nunca, nunca restar y dividir. Como ciertos grupos, ya sabemos quiénes son, de quién hacer y no se vale así. Necesitamos juntarnos como mexicanos para tener la fuerza suficiente, para competir con el resto del mundo. Eso es lo que debemos hacer, pero a muy poca gente le entra en la cabeza, más bien tienen beneficios personales y bueno, hay mucho que decirte, ¿no? No, sí, pero al menos ahí, en ese sentido, la verdad, conocemos ciertos grupos que no nos, a lo mejor no nos, no somos de su agrado. Sí, pero yo creo que lo más, al menos para mí, lo más satisfactorio es que yo siempre le he dicho, están enojados, pero no saben ni por qué. No, 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 no. A lo mejor lo que hacemos les molesta o a lo mejor tenemos cierto número de seguidores y eso les molesta. Bueno, esto se gana, esto no, 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 yo creo que no, no estamos comprando nada. No, 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 no. Si les molesta lo que hacemos, supérenos. Exacto. Supérenos. Erespecíficamente. 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 Que hagan mejor su trabajo y a todo dar, se reconoce cuando es, también se reconoce cuando no es. Exactamente. Erespecíficamente. Pero, mira, algo muy importante y para que a la gente le quede también claro. De repente pudiera pensarse que entre Wilmer y yo existe una competencia, claro que la existe, pero es una competencia sana, porque donde quiera que nos vemos. O sea, yo me vengo, me acerco, él se acerca conmigo y siempre ha sido sana y hay una confianza y no rebasamos esa parte porque entonces perderíamos el objetivo, tanto Wilmer como yo, y creo que está de acuerdo. Sí, claro, claro. Perderíamos el objetivo de lo que ustedes quieren y nos estaríamos enfocando, yo me estaría enfocando en carro. En contra. Y ese estaría enfocando en mí y no produciríamos, o sea, seríamos exactamente del mismo montón. Y no, no lo somos. Tenemos desgaste. Exacto. No, el lincón no resulta en desgaste y no nos requeremos eso. Exacto. Para desgastarnos desde nosotros, no, cada quien hace su chamba, cada quien tiene sus seguidores, cada quien tiene su estilo personal, ¿verdad? Y todo está muy bien en un ámbito de respeto, es muy cordial, jefe, yo soy yo, lo he estimado toda la vida, mis respetos, y mi agradecimiento por lo que me ha enseñado, porque ustedes también son maestros, me han enseñado muchas cosas. Gracias, claro, pues yo creo que estamos, estamos en esto, yo recuerdo cuando estuvimos trabajando juntos y la verdad una de las personas que más confianza me brindó en el ámbito laboral, cuando estuvimos trabajando por una institución bancaria, este, para mí, la confianza que usted me brindó, el apoyo y todo eso, la verdad se me brindó mucho, mucho para mí, tengo que reconocerlo y decírselo, siempre que lo he comentado. Gracias. Y pues yo creo que se trata de eso, de los aprendizajes mutuos y sobre todo construir, eso es todo lo que tenemos que hacer y siempre lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con muchísimo cariño. Así es, el beneficio de nuestro pueblo, de nuestro panindicua, de nuestra gente, a lo cual desde este lugar le mandamos un abrazo, pero muy afectuoso. Es correcto. Definitivamente. Amigos, muchas gracias, ah, perdón. Y que sigan disfrutando, tanto de, miren, hay un ángulo tanto con mi estimado Wilmer y hay un ángulo conmigo, entonces, sí, sí, la decisión la tienen ustedes, no nosotros. Así es. La decisión está totalmente en ustedes y algo que apreciamos y que sigan, así como hasta este momento, que están con mi estimado Wilmer, que están con nuestro servidor, se los agradecemos con todo corazón. Con decirles, miren, que somos tan parecidos que, miren, que no, amigos, que no, hay que estar peloncitos para andar aquí en esos movimientos. No, lo que pasa es que crecimos demasiado que nos salimos del pelo. Sí, sí, pero lo más importante es que hay debajo del casco, no arriba. Es que muchas gracias, amigos, muy buenas tardes, muy agradecidos, ahí estamos los dos, dios. Dale, 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 ahí estamos. También aquí, también estuado. ¡No!